Muy buenas señores, ¿cómo estamos? Vale, esto es otro directo Se me ha atrasado bastante más de lo esperado La verdad es que ha surgido un pequeño improviso que Ha hecho que tardase un poco más en empezar el directo Me acercan un poco más el micro Y bueno, un poco más Como veis en el título, vamos a hacer otro directo estudiando Pero hoy hay... Vale, se me escucha doble Es que no tengo manera de poner el chat de momento Sin hacer eso, ¿sabes? Así que no pasa Parcheado, gente, parcheado Y bueno, eso... Hay novedades, y es que a lo mejor alguno que otro Va a notar ya que la cámara Es distinta, no es la de siempre Se me ve a 1080p Y se me ve a 60fps Nice Los 60fps, no sé por qué Quizás porque estoy muy acostumbrado a ver más de 60fps Pero no sé, mi ojo como que... Creo que son más bien como 40 y algo O 50 y algo No sé si está exactamente Pero desde luego se ve bastante mejor Y lo que ha hecho es poner la cámara en el móvil No tiene más Pero... Ojo porque hoy no solamente es un directo estudiando como el del otro día El de hace ya dos o tres meses Sino que tenemos Una novedad Muy interesante Que os voy a enseñar en un segundo No es una novedad Porque va a ser una cosa exclusiva de este directo Que a lo mejor lo uso alguna que otra vez más Pero lo dudo Lo dudo Os la voy a enseñar Hola Oscar Pines Y hay gente y todo Vamos a ver Fijaos Qué listo soy He puesto la misma escena Lo siento Si no recuerdo mal era así Espero no cagarla esta vez Estoy empanado De verdad Pues a lo mejor es esta Sí, tiene que ser esta por X Ahí está Mirad esto Una cámara overhead Estoy flipando Admitidlo Porque no se ve Ah Vale Esto te voy a hacer así Ahí está el reloj Mola Mola porque así Hago cosas en papel Y lo veis En cuanto que meta esto Veis que esto es lo que voy a estar haciendo Más o menos se ve El problema es que se ve al revés Espérate Es esto, ¿no? Sí Como es para aquí transformar No me deja girarlo Vale, aquí Rotación Le metemos 180 Vaya Y desapareció No problem Lo traigo de vuelta, gente Ahí está Ahora mejor Le había puesto al revés Porque soy un genio Vale Fallo mío Sé que esto queda Todo poco profesional Editar las cosas En el propio directo Pero ahora ya Lo podéis leer Otra cosa es que Este enfoca y se lea bien Mirad Te hago dibujo técnico Chicos Estoy flipando Cuando voy a hacer un ejercicio Vale, zuma el propio ejercicio Para que se vea mejor Y de hecho Voy a bajarle un poco La exposición A la propia huella de aquí Ojo, gente Ya Dos deditos Acertaste Bueno El caso Voy a bajar un poco Sí La exposición Mejor Vale Creo que se ve bien ¿Verdad? Espero que sí Vale Pues eso Vamos a darle duro Espero que os mole Este extraño setup Que he hecho Desde luego Es bastante raro Con lo de Con un plugin Que se llama StreamEffects Quizá podría coger Como esto Y ponerlo en plan Inclinado así Para que se viese Directamente como plano ¿Sabes? Porque si os fijáis Ahora La perspectiva No es exactamente Perfecto Y es porque Si no Se vería Esto es el trípode O sea Es que se vería un montón Y no queremos eso Así que bueno Yo voy a hacer ejercicios Y vais a ver Cómo los hago Precisamente esto de aquí Es de lo que peor Se me da en dibujo técnico Son lo que se llaman Las cónicas Es una cosa que En primero me gustaba Hasta que dimos O sea Es que va evolucionando Primero das las O sea Las elipses Luego Das normalmente Las par No Las parábolas No Las hipérbolas Y luego las parábolas Que son todas las curvas cónicas Que existen Pero Esto ahora No sé En plan Desde primero hasta ahora He perdido un poco De noción de esto Y esto también Me entra en selectividad Así que Pues vamos a hacer Exercises Me gustaría poder poner El chat aquí también De hecho lo voy a hacer Pensad que esto Lo he tenido que hacer Hiper rápido Y obviamente No me lo he preparado Porque Es estudiar No es entretenimiento Vale gente Vamos a hacer así Increíble Perfecto Lo voy a dejar Aunque sea por aquí Que no creo que os doble mucho Y Filtro Agregar Donde era esto Esto Así Así Y así Ahí está Perfectísimo Gente Ahí está Perfecto Ok Vale Pues perfecto Vamos allá Esto es Tipo Técnico Voy a hacer algo De zoom Ahora sí Dow Y ahora el Dow Jaja Así veis bien Fijaos que me tengo Que cortar las uñas Vale No raye Vale Aquí veis El primer ejercicio Hola ¿Qué pasó con Zelen Dust? Me lo he comido Zelen Dust me lo he comido Ahora sí Por fin Un poco tarde Sí Un poco tarde Lo siento Pero bueno No Pero bueno Pero tenía que haber Estos ejercicios Los tenía que haber hecho antes Pero no los he hecho antes Porque es que he hecho otras asignaturas Así que Os digo Me los reservo para el directo Que seguro que es tan tan tenido Ahora se ve un poco oscuro Yo no lo entiendo A ver si lo entiendo Pero Un poco caca Y ahí a lo mejor es demasiado claro La verdad es que no lo sé Decidme si se ve mal Pues Como avisáis ¿Vale? Bueno Vamos allá Dice De una elipse Se da su foco F Su foco es E T Como F2 La recta R Contiene Su eje mayor No La recta R Que contiene su eje mayor Y la recta T Tangente A la elipse En el punto P Dibujar los ejes De la elipse Vale Es decir Nos sale el foco El punto P De tangencia Y la recta tangente A la elipse Baja la música Y súbete tu voz Vale Bajo la música Mejor Creo que hay mejor Espero Y mi voz Pues si está un poco baja Pero porque el micro No sé En verdad No sé por qué Soy muy Oí Pajito Así se me Se me oye Se me oye Más alto También es verdad Que no estoy hablando Muy alto Porque estudiar No es más Sabes No hay que Hablar súper alto Para esto Vale Entonces Esto hay que aplicar Lo que viene siendo El caso general Vaya Me ha salido mal El caso general De Tangencia De tangencia De una elipse Es decir Si veis que estoy mirando Así Claro Es porque estoy mirando A la pantalla Viéndome a mí mismo Es decir Que tenemos que sacar Este punto Utilizando Ese método ¿Qué pasa? Que no me acuerdo muy bien Así que a lo mejor Lo miro online Y no pasa nada Estoy estudiando Así que Bien Tengo aquí Toda la artillería La idea viene siendo Que la distancia De aquí Al foco Era la misma Que la distancia De aquí A una cosa De una circunferencia A una circunferencia rara Voy a buscarlo Ya os aviso Que Como el otro directo Estudiando Este va a ser Un poco aburrido Vale O sea que no No se piensen Ustedes Que esto va a ser cool Vale Eh Si no me equivoco Vale O el chat Está transparente Aquí también LOL En este vídeo Vamos a Trazar La tangente A una lixer Por un punto Y para este método Vamos a utilizar La circunferencia focal En este caso Vamos a utilizar La circunferencia focal De F' Para trazar Esa Voy a tomar la medida Del eje mayor Ojo de Los tutoriales Para trazar Esa Circunferencia focal Ajá Pero no tenemos El diámetro Mayor El eje mayor Una vez la tenemos Desde el mismo foco Voy a trazar Una línea Que pase Por el punto De tangencia Hasta cortar La circunferencia Focal En un punto Pues bien Este punto Unido con F Me da Me da Un segmento Cuya mediatriz Va a ser La propia Recta tangente Sabiendo eso Voy a trazar Me da un segmento Cuya mediatriz Va a ser La recta tangente Un par de arcos Desde los extremos De ese segmento Y obtendré Un punto Que sumado Al punto de tangencia Ya tengo dos puntos De La recta tangente Que estoy buscando Un arco Me voy al punto contrario Es decir Otro arco Ven a ti Vale Y como os he dicho En este caso No me hace falta Escuadra y catamón Porque sé que Uniendo Tengo Y va a ser Eso es exactamente Lo que buscaba En este vídeo Veremos Un segundo Para trazar La recta tangente A una helice Por un punto determinado El punto T Tengo determinados Los focos Pero en este caso No hace falta Los tengo marcados Por el ejemplo anterior En este caso Si nos va a hacer falta La circunferencia principal La que haremos Desde el centro De la helice Con el semieje mayor Como radio Pero es que no tengo Ninguna de esas cosas Vamos a este punto Por el eje mayor Si la próxima Clipse Vengo Vengo Punto M Este no me vale Porque tampoco tengo El centro Ni nada En este vídeo Veremos como podemos Trazar Las líneas tangentes A un local Punto 1 No, esto no es tampoco Lo que buscamos Lo voy a marcar Con mayor grosor Que musicote En un punto Elipse definida por su eje Definida por su eje mayor Y sus dos focos Pero que no tengo Ninguna de esas cosas Amigo Si esto es lo mismo Es hacer así Y ahora mediatriz O no Vale, si Esto es lo que he dicho De la distancia De aquí a aquí Vale, vale, vale Vale, pero lo que pasa Es que para esto Tendría que tener El otro foco Y llevármelo ahí Y vamos a transportar Ese segmento P F Sobre la prolongación De la recta F P Tal y como veis En la pantalla Dibujamos ese arco Obteniendo un punto Que llamamos Con la letra F Doble prima Beatriz A continuación Con centro En F Y radio Hasta F Doble prima Vamos a dibujar La circunferencia Focal No sería estrictamente Necesario dibujar Esta circunferencia Pero Es una circunferencia Muy importante Y la vamos A La llamamos CF Vamos a unir F prima Con F Doble Dependicular A este segmento Aparte de ser La clave Creo que está aquí Es decir Si yo ahora Me llevo la distancia La vamos a volver a poner Si no me equivoco Era Esta Me lío yo solo Tío Necesito Pillarme el tecladito Vale Ahora he puesto También la que no es ¿Veis? Es control 5 No control 4 El chat está puesto Encima del stinger Vale Ok Vale entonces Creo que ya sé Que que haces A partir de esos vídeos Aplicando la teoría General Yo cojo Mi compás Como mola Lo de la doble cámara Me flipa Dejarlo ahí Y ahora Uso mi querido compás Para llevarme Esta distancia Bueno realmente Es mejor Que pinche directamente En el punto P No sé si se verá bien Espero que sí Si no Pues me da un poco igual Porque Total Esto es más bien Directo Para mí Que para vosotros Para ponerme yo Y así Si me distraigo Pues Jaja Estoy en directo No puedo Porque Jaja Me veis todos Y si me echéis la bronca Si me distraigo Es el truco Vale No creo que se vea Nada La verdad A ver Cómo se ve Se ve súper finito Dios Qué uñas tengo Así es como Mejor se va a ver Con el máximo zoom posible Es mazo zoom Ya lo sé Pero es lo que hay Vale Entonces Si tuviese el otro foco Que imaginamos Que está por aquí Yo hago así Tenía este punto Y esta recta Es perpendicular Es decir Que tengo que hacer Una recta perpendicular A la gente Que pase por F2 Creo Tiene sentido Así que sin más Quizás debería quitarle El loot A la propia cámara Porque se ve Como mazo ruido Y El loot está hecho Para el fondo ¿Sabes? Por cierto Se me había olvidado Vale Y decía Yo digo Algo se me olvida Para el directo Vale Hacemos así Perpendicular Que pase por F2 Increíble Perpendicular Voy a sacar El punta El lápiz Está un poco Ya Enmagullado Se ve bien Ahí mejor Ok Y ahora Esto Pasando por el P Desde El punto este de aquí ¿Vale? Que es la intersección De la distancia P F2 Al punto este Que lo han llamado En el vídeo F' Pues si yo ahora Cojo esto Pincho Es un lápiz Y lo alargo Lo extiendo hasta ahí Esto debería ser F1 Según este dibujo Al fin y al cabo Si os fijáis En el dibujo De aquí Vale Os vais a dar cuenta De que Esta distancia Está aquí Y esto pasa Por F O sea Por P y F ¿Sabes? ¿Cuánto tardas En hacer un vídeo Y editar? Depende de que vídeo sea Vídeos como El Delta Rubius Tarde 6 días Pero porque Lo hice en plan Matado Editando normal Ese vídeo a lo mejor Me hubiese tirado Editando normal Como yo edito Un mes Un mes Lo que pasa es que Fue como un reto De hacerlo en poco tiempo Porque empezaba Segundo de bachillerato Entonces lo hice en poco tiempo Pero podría haberle dedicado Más tiempo Y quedase mejor Otros vídeos Llevo 3 años Haciéndolo Pero más que nada Porque no Me pongo realmente Tipo Si me pongo Pero siempre Se me ocurren Nuevas ideas Y luego siempre Tipo Trabajo de manera Muy intermitente En plan Trabajo por temporadas ¿Sabes? A veces me da Sobre todo Es que cuando tengo Ganas de editar No puedo Por estudios Como ahora Y cuando no tengo Ganas de editar Es cuando tengo tiempo Pero bueno Es así la vida Mira el mensaje Que te envié por Discord Porfa Luego le echaré un ojo Hola guapo Thanks Vale Si estos son Los dos focos Quiere decir Que el centro De la elipse Debe encontrarse Justo En la mediatriz Vaya lío Vaya lío De líneas Ok Pues trazo La mediatriz O así se me ve La cara Un poco Vale Me ha quedado un poco mal Espérate Vale Este es el centro De la elipse Debería extenderlo Un poco A ver Voy a intentar Ayudarte Y darte ánimos Para que apruebes Porque te quiero A ver La de BAU Yo creo que la apruebo De esa hora Es cuestión De sacar nota ¿Sabes? ¿Cuánto va a durar Ser en DAS 3? Pues Un montón De momento Llevo 20 minutos Hechos Dura un montón Llevo todo lo que llevo Un directo Pues llevo más de eso Así que imaginaos Vale Esto lo saco así Te juro que se me ha ido Lo más básico De la elipse Tío Se me ha ido Lo más básico De la elipse La distancia Hinchame el foco Teniendo los dos focos Cómo se sacaba Se me acaba de ir Te lo juro Lo más Simple La propia teoría De la elipse Elipse A ver Cómo trazar Una elipse Se me ha ido Lo más básico Tío No lo puedo creer Si me lo sé Se me ha ido Conociendo sus ejes No Dibujar el elipse Conociendo su foco Sin punto de la misma That's what I want L En esta ocasión El eje El eje Vamos a ver Sí En esta ocasión Vamos a resolver Un problema Que incluso alguna vez Ha caído en selectividad Lo que tenemos Aquí tenemos otro radiovector Sí Que sabemos Claro Como es Vale Y en ese origen Esto es Igual a 2A Hago la mediatriz De eso Y tengo A Lo voy a nombrar En plan la suma De estas dos Claro Sí No sé cómo se me ha ido Con el semieje mayor Lo siento gente Trazo un arco Que me corta El eje menor Aunque con los datos Que tengo Ya podría trazarla Ya la cojas aquí Pinchas en el foco Y lo pinchas ahí Pues lo llevas ahí Y es Super easy Pero se me ha ido Completamente No sé por qué Chicos No sé por qué Me he vuelto tonto El mensaje Básicamente Cómo haces Lo de Modelar Modear Programas Como Vegas Yo no he modeado El Vegas En ningún momento Se le fatal Aquí el chat Quiero Planeas A ver Espérate Cuánto planeas Que dure Una hora What Subela O no 20 minutos Está de putísima madre LOL Será Todo edit O también Momentos de los videos Desde el random Como el primero Será todo edit Más o menos En plan Un poco fusión De todo Si buscas Instalar un plugin En el plugin Que quieras Sigue el tutorial En un minuto Limo ¿Por qué elegiste Limo Para tu nombre de canal Y una gota de agua Porque es un personaje De un videojuego Que se llama Dragon Quest Que tiene forma De gota de agua Ya lo he explicado Uno Vale Ok Pues sí Joder Soy tonto Se me ha olvidado La propia teoría De la elipse Sorry for that El profe me pegaría Vale Voy a hacer Aunque sea aquí mismo La suma de distancias Deja un montón De espacio Para abajo Y no sé por qué Vale De tal forma Yo os digo Que esto es De lo que Peor llevo De todo el temario Las cónicas Yo sé que el año pasado Creo que saqué Un sobresaliente No Mientras saqué Un ocho y pico Me he acordado Porque hubo uno De parábola Que me dio mucha rabia Porque tengo un fallo De no entender El dinunciado O sea Lo que yo entendí Lo hice bien Pero estaba mal Interpretado Así que estaba mal El ejercicio Así que saqué Un ocho Vale Esto es dos A Entonces Si esto es dos A No veo Voy a hacer La mediatriz Y ya está Espérate Oye ¿Por qué? Si lo de YouTube O poner mierdas Pro Ah Eso Coño A ver Lo de YouTube Sí que eso Ya lo he explicado Cómo lo he hecho Es con una extensión De Google Chrome Vale Es que así Es como leo el chat Si no No lo veo Con el fondo blanco Si hago así También lo veo bien Pero bueno Vale Eh Voy a hacer la mediatriz Lo de mierdas Pro lo hice Con un O sea Había que Descompilar O de De compilar El programa El .exe Del Sony Vegas Que ahí Incluye archivos Como escondidos Vaya Del propio Sony Vegas Para descompilarlo Usé un programa Que no me acuerdo Como se llamaba Pero que era Resource Hacker Hackeador De recursos No es ningún Hackeador Simplemente Es para Descompilarlo ¿Sabes? No sé por qué Pusieron ese nombre Supongo que Por si quieres Modear Programas En plan Random No sé La verdad Es que no sé Y ahí Vas a ver Un archivo O sea Vas a ver Un montón De archivos Raros Pero uno De todos esos Que es fácil De encontrar Es 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 El Splash Screen Que se llama Y eso es Lo que hay que Modificar Bueno Bueno Ok Dice Dibujar los ejes No hace falta Dibujar la propia elipse Eso es un rollo Así que ya cojo El lápiz Tocho El 3B Que realmente No debería utilizar El 3B Quizá uno más Duro Este es mi blando Ok Ese es el eje mayor A ver que no veo bien Es recto Pues esos son los Dos ejes De la elipse Nos hemos tirado Bastante tiempo Para este ejercicio Pero porque He tenido que buscar Varias cosas En internet Así que no hay problema Voy a poner en plan Acotar modo cutre Pero para mi ¿Sabes? No se acota así Obviamente Pero como esto No es un Una cosa de selectividad Pues lo hago así Para entenderlo yo Cuando quiera repasar O algo Vale Primer ejercicio Hecho Tachao Muchas gracias Que A ver Que debe De que Va a ser El siguiente especial Pues de los vídeos De Celen Sin más Hay unos adelantos Que he hecho en directo De Celen Si los quieres ver Ya que veo Que estás interesada Que estudias Segundo de bachillerato Que es el curso Antes de entrar a la universidad Bro Bro Vale Pues siguiente ejercicio Hice trazar Ahora ahí se ve bien El problema es que justo Me choca aquí con el trípode Así que tengo que doblar Un poco el papel A lo mejor Para que lo veáis bien Mira así mejor Trazar las rectas tangentes Desde el punto PA Este se ve mejor Creo que el antes Eh A la hipérbola De focos F y F' También hay adelantos De lo de Celen Por cierto Abril En mi Instagram Si los quieres ver Aquí no está rotando Mi Instagram Como tengo en otros Sitios puestos Puedo agregarlos En plan Clic derecho Agregar No Agregar Fuente multimedia Spam Y ahora debería ir saliendo Mi spam por ahí Lo voy a poner en plan Por arriba A ver si sale Esperate Que vas a estudiar En la uni Eh Supongo que algún tipo De ingeniería informática O de computadores O de sistemas de información Esas tres Aunque tampoco Pasaría nada Si estuviese Alguna carrera De audiovisuales A ver si sale El Twitter O lo que sea Estoy esperando Que quiero Hacerlo Ahí está Nada Dejo ahí El spam Perfecto Ok Ok El chat Quizá está demasiado Grande ¿No creéis? Hice uno calvo Ahora un play La ha liado Demasiado ¿Eh? Que ha hecho con la sociedad Trazar las rectas tangentes Desde el punto P Aquí tenemos el punto P A la hipérbola Ojo Hipérbola La que menos me gusta De los focos F y F' Que pasa por el punto Q Vale Pues primero tenemos que O sea La hipérbola pasa por el punto Q Pero no tiene La recta tangente No pasa por el punto Q Con estos datos Realmente pudiésemos sacar La propia hipérbola Creo Eh Y luego siguiendo La propia teoría De tangencia De la hipérbola Deberíamos poder Sacar La recta tangente Así que Pues vamos a ello ¿Qué pasa? Que no me acuerdo bien tampoco De Como Era la teoría De la hipérbola Ya os digo que Las cónicas Es lo que prellevo Por eso he dicho Pues mira En el directo Me va a venir genial Darlo Me da un golpe esta mañana Y me he hecho pupa Pero bueno Voy a buscar aquí Lecta Tangente Eh Hipérbola Vale Hay un montón de vídeos Algunos de mates Y algunos de dibujo Que músico La recta tangente A una hipérbola Desde un punto P De ella Ahí veis la hipérbola Definida por su eje real A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A tiene como radio, en el caso F. Dibujamos dicha circunferencia focal, agente. A continuación vamos a unir F con P y este segmento va a cortar a la circunferencia focal, en ese punto rojo que veis, que va a ser F', si F', va a ser el segmento que acabamos de dibujar, F', F' pasando por el punto P. Es exactamente igual que la elipse, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Vamos a ver esto. Esta figura tiene una serie de conceptos análogos. Pero es que yo no tengo el eje, my friend, la clave está en el punto Q, la clave está en el punto Q, hiperbola igual hiperbolas, sí, lo mismo, ¿no? No te estás haciendo directo, no, de hecho creo que me concentro más. Esa es, punto F2', entonces la tangente, la recta tangente va a ser la media. Más de la misma. Si queréis podéis encontrar también el punto de tangencia, uniendo F1 con F2' y prolongando. Ahí estará el punto de tangencia, la hipérbola que nos afecta. Realmente yo uniendo el foco con el punto de tangencia. No obtengo nada realmente, ¿no? De momento. Estoy pensando, ¿eh? Es decir, mira, fijaos. Si yo uno el F con el P voy a hacerlo en plan así y mal, ¿vale? Por aquí por alguno tendría que estar el punto este F' que sería hallado con la circunferencia apocal. Pero la cosa es que ¿cómo hallo eso si no tengo A y B como viene aquí nombrado? No tengo manera, ¿no? Si me diesen la propia recta tangente, sí. Porque tendría que hacer una perpendicular que pasase por F' a la recta tangente. Y eso me cortaría, pues, por aquí. Y con eso ya sí que podría sacar esa distancia. Pues nada, chicos. Voy a coger la goma. No me acuerdo dónde. Si no me equivoco, está aquí. A ver. ¿Andas estudiando? No. Sentado estudiando. Ok. Increíble broma. Pues sí, estoy estudiando. No sé, lo que pone en el directo y es lo que estoy haciendo. ¿Qué he hecho yo con mi goma pro, tío? Unboxing. Vale, es que se me había quedado fijaos bien se había quedado justo ahí encallada, ¿sabes? En el estuche. Flipo. A ver, pero de tal forma esa no es la goma que estoy buscando. Pero bueno, tengo otra goma aquí. Esta es la mejor goma que habéis visto en vuestra vida. Mira, fijaos. Es una goma con motor. Eso viene muy bien si quieres borrar detalles muy chiquitillos. Vale, voy a hacer algo así y vamos a borrar esto. Entonces, la clave está en el punto Q. Lo que tenemos que hacer es hallar esa dist... O sea, ese A, B, ¿sabes? Con ese punto Q. De forma que antes de verme esto debería ver hallar voy a poner hipérbole o hipérbola conociendo focos y un punto. Eso es lo primero que debería hacer. lo que no sé si esto es el foco. Dibujar una hipérbola conociendo un foco en el centro O y un punto de la cuba. Ahora lo hago yo bien. Vale, vamos a ver este increíble tutorial, chicos. A ver qué nos preparan aquí. Con el compás y haciendo centro en O un arco para realizar este ejercicio necesitamos saber la propiedad de la hipérbola que es la siguiente. La hipérbola es una curva plana abierta y con dos ramas mientras voy a ir haciendo cuyos puntos tienen la propiedad de que la diferencia de distancia de cada uno de sus puntos a otro dos fijos llamado focos es constante igual a la longitud del eje mayor ab. Bueno, si lo sumas. Ahora unimos un foco con el punto dado y con el compás con centro en el punto y radio hasta el otro foco trazamos un arco que nos determinará el eje mayor ab. Realizamos su mediatriz hallando el punto medio m. Ahora con el compás hacemos centro en O y trasladamos la distancia de mb' para localizar los vértices de la hipérbola a b. A ver. Necesito volver a hablármelo porque vale, lo puedo imitar pero necesito entenderlo, ¿sabes? Ahora soy tu madre. Oh, oh. ¿Por qué? Algunos están... Algunos estar hablando en voz alta mientras estudia consigue concentrarme... Sí, yo me concentro más, creo, hablando en voz alta. No cuando tengo que leer, pero sí cuando tengo que... en plan... Pues trazo de aquí a aquí o en mates, por ejemplo, 5 más 6, no sé qué. Yo empiezo a decir eso. Hice uno caca, increíble comentario. Vale. que nos determinará el eje mayor a b. ¿Por qué? a b. a b. a b. Ahora, unimos un foco con el punto dado y con el compás con centro en el punto y radio hasta el otro foco trazamos un arco que nos determinará el eje mayor a b. A ver. Creo que lo medio entiendo, pero no del todo, así que no me voy a venir muy arriba. De todas formas, yo voy haciendo y si luego hay algo que diga what? Pues me lo veo otra vez. ¿Cómo se ve ese cabal, chicos? No esta. No esta, sino esta. ¿Cómo se ve? A ver si se usar el cartabón, tío. Vale. Ahora, cojo my comps. A ver, no es comps porque eso es brújula. ¿Cómo se dice compás en inglés, tío? En verdad no lo sé. Y vamos a hacer esto así. Pincho en F prima se me queda casi en P, qué mala suerte. Me voy a acabar liando, ya veréis. Vale. En teoría, esta distancia lo que nos preguntaban era obtener gráficamente los puntos de tangencia. Realizamos su mediatriz hallando el punto medio M. Sí, pero si esto ya es la distancia... Ahora, con el... Espérate. ¿Qué decía el tutorial? Eje mayor AB. Compás con centro en el punto y radio hasta el otro foco trazamos un arco que nos determinará el eje mayor AB. Realizamos su mediatriz hallando el punto medio M. Ahora, con el compás hacemos centro en O. Sí, bueno, si eso es para hallar los vértices. Vale, pero yo no quiero hablar de los vértices. Yo lo que hay que hacer es... Pasando al segmento que acaba con dicha circunferencia focal. La circunferencia focal es con la distancia 2A, ¿verdad? La circunferencia a la hipérbola. El primer paso va a ser dibujar la circunferencia focal que tiene como radio el eje AA' Vale, de manera que esta distancia hemos dicho que es 2A, pues esto sería la propia circunferencia focal. Pero generalmente creo que necesito solamente ese punto. O sea, que realmente... Trazaría la recta de aquí con P que justo coincide. En ese punto rojo que veis que va a ser E. O sea, de aquí a Q, perdón, que justo coincide con la de P. El segmento que acabamos de dibujar F' F2. Y ahora de ese punto tendría que trazar a F' y hacerla mediatriz. ¿Verdad? Creo. He cogido el lápiz que no es. Entonces yo hago así, pincho aquí, me lo llevo así. Y al hacer esta mediatriz debería pasar por Q. In theory. In theory. Vamos a verlo. Incluso con hacer la propia perpendicular que pase por Q. Si quieres mentir un poco porque a lo mejor la mediatriz no te pasa exacto pero como teóricamente tiene que ser así pues te queda tan ancho, ¿sabes? Porque estar está bien. Si no te queda perfecto es un error gráfico. Ala, pues esta es una recta tangente chavales. Dice trazar las rectas tangentes hay que hallar la otra. Pues esta es la primera recta tangente. Vale. La otra sería a lo mejor utilizando los focos contrarios es decir de aquí a P si de aquí no, miedo de aquí por Q circunferencia focal y mediatriz no si circunferencia total circunferencia focal donde me corte trazo con F y hago mediatriz doble prima pasan tangente entonces si lo hago en plan sketch sería esto así más o menos por aquí uniría aquí y la recta tangente me saldría más o menos así pero es que esa recta tangente no pasa por Q vale mierda hay un error gente se me ha ido el cable vale y por un momento he pensado que Q en el punto de tangencia ese es P desde el punto P trasladar de estas tangentes desde el punto P vale no he entendido el ejercicio completamente mal voy a llorar voy a llorar pero así es lo que hay he entendido el ejercicio mal entero porque me dicen que rabia me da rabia trazar las rectas tangentes es un punto P a la hipérbola pero el punto P es un punto externo joder no sé por qué he pensado que este era un punto de tangencia voy a borrarlo todo aunque haya parte del proceso que esté bien que es lo de hallar la distancia del eje la medida del eje más bien no quiero enguarrinar todo el dibujo please bueno esto es lo la verdadera vida de los que estudiamos dibujo hacer un ejercicio y que luego esté entero mal por haberlo interpretado mal vale a ver vamos a repetir el proceso que hemos seguido para hallar la distancia o los vértices digamos de volones hemos hecho así nos hemos pillado luego esta distancia me parece y esto es 2A o 2A la distancia de los vértices esta medida entonces teniendo ya eso ahora necesitamos hallar voy a trazarme los vértices creo que no es mal a lo mejor no lo necesito que si que es verdad pero yo lo hago por si acaso mejor que sobre que no que falte sabes como no quiero enguarrinar mucho el dibujo no voy a hacerla por abajo voy a hacerla perpendicular y ya está a mi siempre me gusta hacerlo por los dos lados la la mediatriz bueno los arcos para la mediatriz más bien pues entonces estamos ahora mismo en el directo no creo que mucho es verdad supongo porque vamos ver un directo de un tío haciendo dibujo técnico somos ni siquiera me lo pone tío que grande youtube somos aparentemente cuatro espectadores y en verdad así me sorprende ver como hago un dibujo vale entonces ahora va a hacer la perpendicular que mal ángulo tengo a ver si no la lío a ver si no la lío hacker se me ha parado la música como haya sido lo típico de youtube si mirad esto tío what the fuck is this youtube claro que quiero seguir viendo el vídeo en plan es que me da mucha rabia porque youtube mete eso para que no te quedes en plan una fk teóricamente pero si quiero poner música de fondo claro pero con youtube premium no pasa vale hay el centro de aquí verdad ahora tengo como el merallar que mal me ha quedado eso como es que me ha quedado tan mal esta medida tío no se que he hecho se me habrá movido el compás es que me sale inclinada no me sale perpendicular esta goma es la clave vale vamos a ver vamos a intentarlo otra vez a ver a ver si a ver a ver si se me hace facking mediatrices y ahora perpendicular no lo voy a hacer por alguien coño crees joder ya casi la una macho este es el directo ahora que lo pienso casi justo a las 12 no vale ya tenemos el centro otra vez ahora cojo esta distancia ok pincho aquí hago así y hago así voy a llamarlo v de vértice v y v prima así es como me gusta llamarlo como habéis visto cada uno lo llama de una forma distinta uno a b uno lo llama a a prima yo v v prima la damos la distancia de la hipérbola a ahora si a ver esto no era lo que yo quería ver yo ahora lo que quiero ver es como hallar la hipérbola teniendo dos focos los vértices y un punto bueno realmente no lo que yo quiero ver es recta tangente a la hipérbola rectas tangentes hipérbola por un punto exterior ojo el tutorial y veis la hipérbola definida por su eje real a a prima y sus dos esto es exactamente ahora mismo tenemos exactamente lo mismo su radio es el eje real así que con el compás vamos a ajustar el radio a a prima y con este radio y centro en uno de los focos en este caso en f prima vamos a dibujar una de las dos circunferencias focales la llamamos cf la circunferencia focal recordamos que es el lugar geométrico de los simétricos de los focos respecto a las rectas tangentes ¿es el lugar geométricos de los simétricos de los focos respecto a las rectas tangentes? ¿es el lugar geométricos de los simétricos de los focos respecto a las rectas tangentes? vale, sí ya lo he pillado voy a enfocarme a la mano es que es como que no estoy bien enfocado ¿verdad? ahí estoy mejor enfocado sí, ¿no? creo los simétricos de f respecto a las rectas tangentes que pasan por p van a estar en una circunferencia con centro en p y radio pf luego los puntos de corte de estas dos circunferencias dadas que son esos dos puntos que veis marcados en rojo van a ser los simétricos de f respecto a las dos rectas tangentes buscadas f'2 y f'1 si estos son los simétricos las rectas tangentes van a ser las mediatrices de dichos segmentos por un lado del segmento f f'2 y el otro foco con eso su mediatric que va a pasar por p luego perpendicular a ese segmento pasando por p ya con una línea más gruesa dibujamos la primera recta tangente t2 a continuación vamos a hallar el punto de tangencia en esa recta tangente t2 no me lo piden, ¿no? sí, sí me lo piden para ello unimos f'2 con f' y lo prolongamos hasta que como veis corta a dicha tangente en ese punto que veis rojo que va a ser el punto de tangencia de la curva con esa recta tangente bien, vamos a por la segunda recta tangente es decir, vamos a repetir la operación pero con f'1 dibujamos el segmento f f'1 primero voy a ir avanzando porque ha avanzado ahí 500 pueblos voy a echarlo incluso para atrás cuando hace la circunferencia focal vamos a ajustar el radio a A' y con este radio y centro en uno de los focos en este caso en f' vamos a dibujar una de las dos circunferencias focales la llamamos cf la circunferencia focal recordamos que es el lugar geométrico ya la tengo dibujada todas las rectas tangentes que pasan por P van a estar en una circunferencia con centro en P y radio PF luego los puntos de corte de estas dos circunferencias dadas que son esos dos puntos que veis marcados en rojo van a ser los simétricos de f respecto a las dos rectas tangentes buscadas f'2 y f'1 creo que realmente en este caso daba igual hacer la circunferencia en un foco que en el otro la circunferencia focal creo, no estoy seguro si yo pinchaba a ver, espere muy simple, lo compro un segundo pues a lo mejor sí que importa a lo mejor luego hay que hacer otra, no sé si estos son los simétricos las rectas tangentes van a ser las mediatrices de dichos segmentos por un lado del segmento f'2 f'2 su mediatriz que va a pasar por P luego perpendicular a ese segmento pasando por P ya con una línea más gruesa dibujamos la primera recta tangente T2 a continuación vamos a hallar el punto de tangencia en esa recta ahora me lo veo dibujamos la segunda recta marcamos la perpendicular coño f'1 y a continuación f'2 o sea se hace con la letra con la que has hecho la circunferencia desde P K that's important eso es lo que quería ver vale 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 vale, vale, vale pues entonces ya vuelvo a poner mi Hyper Camera Incredibly ahí lo veis y vamos a pinchar en F hasta F2' y esta mediatriz que tiene que pasar por F o sea perdón por P es la recta tangente o sea esta mediatriz no, la mediatriz de esta o de este segmento no sé por qué tengo ese sentimiento de que puede que me esté quedando mal entonces yo por si acaso voy a hacer así y así a ver si tiene buena pinta creo que sí si no siempre está el hack de aún así como sabes que tiene que ser de una forma pues fuerza que sea de esa forma y ya está errores gráficos forever en dibujo técnico o sea vale, ahí lo tenemos si si no coincide más o menos verdad a ver lo que me piden como tal si son las rectas tangentes y los puntos de tangente las dos cosas no solamente los puntos de tangente de forma que esto lo tengo que marcar grueso ahí está t1 esta es la recta tangencia 1 t minúscula 1 dibujamos la segunda recta tangente ahora hago la segunda recta tangente el que pase tan cerca de a es casualidad ahí la veis la llamamos t1 marcamos la perpendicularidad y el último paso va a ser unir f' con f' y prolongarlo hasta que corte en t1 en el que va a ser el punto de tangencia sobre esa recta ahora sí que tenemos el ejercicio terminado rectas tangentes a una hipérbola pasando por un punto exterior espero que hayáis entendido bien el ejercicio que os haya resultado útil y nada nos vemos en el próximo un saludo vale pues esto entonces es t1 eso y ahora vamos a hacer la otra recta mira que sucio está quedando es horrible es que tiene mazo pasos tío y queda luego todo sucio esto cuando se lo mande al profe me pega no son deberes pero bueno si se lo quiero mandar para que me diga bien mal yo cambiaría esto o que coño has hecho sabes para que me diga esas cosas las cosas normales que le diría un profesor a su alumno vale ahora vamos a hacer la otra recta tangente hemos hecho la que es mediatriz del segmento ff2 prima prima así que vamos a hacer la del segmento f f prima prima 1 o f1 prima prima esto ahora simplemente es hacer la perpendicula que pase por p no me voy a rayar con la mediatriz creo que está bien hecho más o menos creo que va a quedar bien ok vale pues esta es la segunda recta tangente ahí está esto es t2 y ahora vamos a ir al punto de tangencia para ello tenemos que hacer f prima con f1 prima prima vamos a ver mmm 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 espérate que pienso si pues en teoría el punto de tangencia queda raro el punto de tangencia vale no no queda raro lo que pasa es que antes estaba haciéndolo así claro no va a quedar raro vemos y voy a extender también la recta tangente debería hacerla con el 3b oh ahí se ve mucho mejor vale y esto esto es t2 voy también a repasar esto con me ponen t1 y aquí vamos a hacer así así vale ahí se ve mejor la recta la solución ahora se ve mucho mejor o sea mirad ahora se ve la solución ya que diferencia se ve mucho se ve perfecto hay mucho lío muchas circunferencias y eso muchos arcos pero ahora se ve la solución por eso me gusta usar el 3b aunque no se uso mucho para dibujo y sobre todo ahora hago así con el dedo sin querer hago así lo paso por encima y enguarrino todo el dibujo es el problema de los lápices tan blandos pero es que se marca mucho mejor te aplaudo ole misión pasta de hecho debería prepararme en plan un botón de pulsarlo y cada vez que me hago un ejercicio suena ahí la canción de final fantasy 7 ¿sabes? nos quedan 4 ejercicios todavía y nos queda más o menos pues un poco más de una hora de directo creo yo ahora el siguiente dice uff el de antes me ha dado rabia el tener que empezarlo desde cero la verdad creo que voy a descansar un ratillo no del directo sino de los ejercicios que llevo una hora seguida sin respirar así que pues canso me levanto me estiro todo lo importante para el cuerpo oh nice me ha crujido toda la espalda y ahí me ha crujido el tobillo porque si esto es otro a ver espérate a ver que lo leo voy a poner el cartón encima esto es otro esto es la hostia abdusa bueno que iba a decir yo también ah mirad esto de aquí voy a poner en plan voy a poner mi cámara normal de toda la vida tengo esto de aquí que lo puedo usar para los directos con esta nueva cámara ¿por qué? porque puedo hacer esto fijaos bien mirad ahora cuánto veis de mi habitación se ve borroso porque lo he puesto en plan en dos segundos también espérate voy a ponerlo bien increíble mirad ahora cuánto se ve de mi habitación mola un montón se ve mucho y esto para los directos no sé como que da una sensación de mayor amplitud y tal incluso se ve el propio trípode donde tengo montada la cámara mola 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 muchísimo como se ve el problema que se ve más borroso y quizás es demasiado amplio o sea se me ve hasta el fucking las piernas tío pero no sé me encanta como se ve it's spectacular pero la calidad es un poco caca tampoco queremos eso así que yo creo que magia es que mola mucho más como se ve el otro creo yo este se ve muchísimo más nitido así que esto pues alguna vez lo usaré para algo supongo bueno ¿cuántos somos ahora mismo? voy a mirarlo somos vale si hago así me he visto vale voy a dejar eso como está y simplemente le voy a poner aquí el directo debería volver a añadir un color ahí donde el chat tío porque como si le pongo un plano oculto transparente pues se ve ahí eso queda un poco mal ¿sabes? al menos mira lo que sí que voy a hacer va a ser lo siguiente para que no quede tan mal ahí es mejor la verdad que mejor vale ¿cuántos somos entonces? 5 espectadores wow increíble amazing anda mira si arrastro así no sabía yo esto yo solo sabía que solo pensaba que podías hacer así y así no sabía que podías arrastrar así y esto se puede hacer sin el stylus a ver el chat estará un poco raro ah pues sí míralo no lo sabía voy a aprender una cosa nueva chicos o que se ve mucho mejor en esto este diseño bueno pues vamos a ir dándole caña ya sin más dilatación transición se marra ya la transición a ver ahora así funciona no funciona ahora está desactivado ahora creo que sí iría a ver no sé qué está pasando aquí vale obs a veces se raya chicos ya estoy arreglando ya casi lo tengo arreglado y ahora hago así y ahora en teoría creo que está arreglado vale ahora le he vuelto a activar el sonido a la transición que no la tenía activada no sé por qué quizá ser que si hago dibujo técnico en selectividad sí y por eso estoy haciendo este directo my friend no sé qué hotkey tengo puesto para el screen o sea para la pantalla esta voy a mirarlo el 6 es que así puedo hacer en plan vale pues sigamos así este te lo tienes que saber esto también es de primero de la iba a decir primero de la eso de primero bachillerato ojo en una elipse se conocen los focos f y f prima los vértices a y a prima de su eje mayor obtener los puntos de intersección con la cónica de la recta r que pasa por f y es perpendicular a referido a g mayor explicar azonadamente los conceptos geométricos utilizados en la resolución de este ejercicio con calma vamos a volverlo a leer vale dice en una elipse se conocen los focos f y f prima o sea que la elipse realmente está así esta es la trampa está hace vale de su eje mayor obtener los puntos de intersección con la cónica es que esto es lo que me lía supongo que serán los puntos de intersección de la recta con la elipse porque si dice con la cónica pues como la elipse es una curva cónica que pasa por f y es perpendicular al referido eje mayor vale vale es decir que queremos realmente hallar a esta altura por así decirlo a la altura de foco los puntos de la elipse pues esto se puede hacer aplicando el propio concepto de elipse cualquiera de los métodos que me sirven para hallar a esta altura esos puntos de la elipse que pasa que no me acuerdo bien de ellos ya os he dicho que cónicas es que de hecho ni había visto no había visto hasta pues eso digo que quería hacerlo en directo ya se aprovechará el tiempo si es que soy un genio tío vale vamos a ver ehh este es exactamente el método que estoy buscando vuelve a sonar el stinger eh trazamos un arco voy a hacer primero los los ejes eso sí así que bueno realmente voy a hacer así y así veis como los hago vas a hacer dos optativas o solo dibujo técnico voy a hacer cuatro optativas a ver mi intención es ir a por lo máximo posible y eso quiere decir que si quiero tener las mejores posibilidades pues que tengo que hacer más asignaturas que pasa que si veo que eso me quita tiempo de alguna que pueda llevar mejor o que me pondere más pues luego al final a lo mejor puede que no haga alguna es hacer todas y de momento es lo que estoy haciendo es fijar todas la que sí que haré seguro será yo creo que bueno es que dibujo no lo sé es que dibujo el problema es que es muy difícil pero lo llevo bien ¿sabes? menos los temas como las cónicas ¿y cuál era el otro tema que todavía he llevado un poco así? había otro tema que ahora mismo no guardo que lo tengo apuntado porque también era de primero coño inversión se me ha olvidado el nombre inversión cicloides por ejemplo no me acuerdo pero nunca entran así que no me preocupa no voy a ver mi cicloides voy a extenderlo y ahora ya con el compás hago todo lo necesario ahora pincho en un foco y hago que realmente si pincho en un foco queda exactamente igual no estoy encuadrándolo bien lo siento le voy a ponerle en plan espérate no sé si al chat le puedo poner como una sombrita ¿sabes? la verdad es que no lo sé a ver cómo se ve así así se entiende incluso peor voy a dejarlo como estaba oh a ver creo que así mejor te apuntas a las adoptivas y luego no vas no a ver eso no obviamente no tipo si yo me presento voy a todas las que me presento tengo hasta que eche la solicitud de la evo para para pensarlo vale el emoji ahora se ve como brillando pero así leo yo mejor el chat y supongo que vosotros también es que como veis chat blanco fondo blanco logic realmente si cambiase a modo claro en vez de oscuro se vería mejor pero bueno paso que estoy estudiando gente que no os halléis que el directo como tal no le voy a prestar mucha atención vale esto es vale ya tenemos realmente los ejes voy a borrar un poco esta línea que me he canteado es que luego hay veces que cuando tienes que prolongar una línea ya hecha o no te sale exactamente igual la la dirección y tal y tienes que borrar es un rollo entonces prefiero alargar y luego borrar que cagarla ¿sabes? vale ahora tenemos exactamente lo mismo que tenemos en el vídeo este de aquí cualquier punto de análisis ajustamos y esta distancia nos la vamos a llevar al punto esta para otro foco a ver espérate es que esto recuerdo que era en plan como coger distancia de aquí a no sé dónde y te lo llevabas al otro lado algo así al otro foco vamos a coger esta distancia para un foco y vamos a coger esta para otro foco a ver lo llevamos aquí ajustamos y esta distancia nos la vamos a llevar al punto F ajustamos trazamos un arco ya me acuerdo ok esto es súper easy este ejercicio es súper easy lo difícil realmente es lo de justifico razonadamente eso es lo realmente chungo esta distancia te la llevabas aquí así coño si realmente ni siquiera me hace falta ahora que lo pienso hacer esto que debería ser coincidente pues no es coincidente espérate a ver si me he pinzado yo y me adelanto y lo vamos a hacer también con el otro foco trazamos un arco en esta distancia más o menos por donde sabemos que va a ir nuestra helice creo que me venía arriba rotamos y volvemos a trazar otro arco se intuye por donde va a ir cogido esta distancia sabemos que así que vamos ahora a coger el resto de esa distancia aquí nos vamos a un foco por ejemplo a este y pues no no me venía arriba para trazar ese pequeño arco y por qué no me coincide yo he cogido la distancia de aquí a aquí esta y si hago así es que me estoy canteando algo raro tengo que estar haciendo algo más zorrado y ni siquiera me estoy enterando a ver eh que no sé que no serías el primero que lo decía en serio ya sé que no sería el primero pero yo sí que quiero presentarme las que me estoy regando era coger esta distancia así así cogías luego la otra distancia y te la llevabas y donde cortase me queda fuera de la pantalla me venía arriba ya sé qué pasa I know what's going on vale ignoremos estas cosas que he hecho aquí o sea he tenido un fallo tontísimo chicos he tenido un fallo extreme tontísimo porque no sé por qué he pensado que al pinchar aquí automáticamente en esta recta perpendicular es donde tenían que estar los dos puntos de ahí con el de la elipse ¿sabes? los dos puntos de ese punto del eje mayor no sé cómo decirlo vale entonces ¿qué hago? ¿entonces qué hago? estoy pensando porque a ver lo ideal o bueno sigo moviendo como decía vamos a este foco voy a que digamos con la medida corta hay mil métodos para dibujar elipses este creo que me puede ir bien este para aquí a ver en esta línea tenemos partes iguales 3 y 4 hemos marcado C que pasa por 2 un punto más ya tenemos este punto más o menos vamos determinando la elipse se me ocurre una forma de hacerlo se me ocurre una forma de hacerlo pero sé que así no es como quieren que lo haga pero se me ocurre una forma de hacerlo mirad este vídeo o sea a partir de este vídeo no le da bien vale a partir de este vídeo si os fijáis lo que hace es dividir esto en partes iguales de manera que se corresponden los puntos es decir la 2 con la 2 la 1 con la 1 aquí realmente lo que yo tengo es como imagino o sea realmente lo que tengo es el punto 3 por ejemplo o el punto 2 o el punto 1 tengo un punto de estos que es lo de la recta F siempre en la recta R que tendría que hacer hallar la proporción que hay aquí en plan del semieje sabes pues dividirlo en dos partes la primera parte que sería desde aquí hasta 3 y la segunda parte que sería desde 3 hasta ahí y esa proporción con homotecia con tales me la hago de esta distancia el semieje menor y entonces simplemente tendría que utilizar este método para averiguar el punto o los dos puntos aunque con hallar uno y luego con simetría hallar el otro estaría bien y ¿por qué hacer eso? es que no se me ocurre de otra forma ahora mismo esta canción me gusta mucho tío este me va a guardar a la travesía infinito ahora ¿dónde está el título? está aquí abajo Guilty Spark pues ahí lo tenéis vale pues entonces yo creo que voy a hacer eso ¿se os ocurre de otra forma? claro que no ¿verdad? o se ve el spam haciendo así yéndose para allá yo voy a hacerlo con este método creo que está bien ¿cómo se llama este método? vale método de intersección de rectas eso para la justificación me viene bien voy a decir siguiendo el método de intersección de rectas y hallando la proporción de la recta R del corte del semieje mayor con la recta R con respecto al semieje mayor y transformándola para el semieje menos podemos hallar la altura para la que tendríamos la altura que tendríamos que utilizar para utilizar el método de intersección de rectas y hallar los puntos que buscamos aja LOL suscríbete ok pues vamos a hacer eso creo que estaría bien en teoría debería estar bien así que vamos a hacer así el ejercicio que realmente yo creo que así no es como quien lo haga pero jaja dibujo técnico tiene mil soluciones todos los ejercicios así que vamos a darle vamos a hacer esta proporción y con tales me voy a sacar la proporción con respecto al semieje menor aquí mismo me voy a hacer el tales aquí aquí tengo el compas estoy ciego os juro que no veo bien también es verdad que tengo un topo a luz ahora mismo porque para los directos esta es la luz que tengo configurada y que queda bien voy a encender esto un segundo y mirad como cambia todo veis fatal a que si a que veis fatal pero bueno lo necesito un segundo chicos que si no no voy a poder pinchar aquí bien y pillar esta distancia vale ya la tengo ya voy a desactivar la luz vale ahora esto es lo que me voy a llevar aquí y ahora la distancia de el semieje menor que esta se ve más fácil así me la llevo right here y ahora la distancia de aquí a la recta al foco like that vale pues perfecto es un tablet muy chiquitín o sea que realmente ahí va que le doy el micro cuida con los paralelismos que no se me vayan mucho aquí el mínimo error gráfico lo pago no queremos eso necesito una luz aquí es que no veo lo voy a girar para que encuadre mejor conmigo me tiene que quedar perfecto al mínimo desvíe es que el tal es tan chiquitín se nota mucho el fallo bueno eso así mejor creo que así está bien está clavado así está clavado ahora pincho aquí siento meter mi cabeza en todo el plano pero esto es para estudiar yo no para que no se detenga y la verdad y esto sería la relación de el semieje entonces esto voy a poner en plan a a prima f pues esto va a ser b b b f f f2 o no f' vale pues teniendo este f' ahora simplemente es cuestión de encerrar la se me ha ido el nombre tío como se dice cuando metes algo en un rectángulo tío inscribir en un rectángulo creo vamos a inscribir la circunferencia en un rectángulo con los ejes que tenemos esto es súper fácil y seguimos el método de intersección de rectas hace ahora hace y así va creo que le debería quitar el finito a la cámara no sé si se ve mejor o peor jb yo lo dejo da igual se me ha ido un pelín el paralismo aquí voy a tener que repetir el arriba a ver quedad perfecto en los paralismos siempre vale vamos a borrar esto de aquí mientras que no mueva el cartabón no problema vale ya lo he movido seguimos siendo todos aquí somos ahora mismo como sigamos siendo cuatro o por ahí siete somos más bueno pues es sencillo dibujo técnico venga vale vamos a volver a hacer la palabra en la que nos salió mal porque hay siete personas viendo como hago dibujo técnico tío literalmente son personas viendo como estudio o sea me parece increíble en estos tiempos de cuarentena ahora el paralismo creo que está mejor coño soy tonto lo he hecho en la mediatriz no lo he hecho a volver a borrar y a volver a repetirlo jajaja que divertido dibujo técnico dibujo técnico ves esto en photoshop es control z y lo arreglas hice ya una vez un directo en instagram de dibujo técnico pero utilizando el ordenador sabes con autocad lo que pasa es que eso lo utilicé solamente para hacer representación en isométrico y en caballera pero el resto de cosas no utilizaba el autocad porque se me hacía más estaba más acostumbrado a esto y no quería aprender tanto autocad sabes autocad me venía muy bien para eso porque con lo de las coordenadas o sea con lo de los ejes acoplarlos justo a los de isomería isometría isométrico dejémoslo en eso isometría no sé si existe esa palabra a los ejes de isométrico y a los ejes de caballera pues eso estaba súper nice y me ayudaba a hacer las cosas súper rápido y que quiera ser bien nice there we go ahora ya sí y ahora tenemos la proporción vale tengo que extender más las líneas porque no sé por qué he pensado que aquí valía bien me me que rabia tío no problem no problem no problemo lo voy a hacer en plan caca rápido pero es que joder tipo las he dejado de dibujar justo aquí tengo que dejar de dibujarlas en el punto A en las perpendiculares que pasa por el punto A joder que rabia voy a ver agua y al lado boom boom ¿os mola este ángulo de la cámara en verdad? yo creo que me ha quedado bien el top down view ¿sabes? lo de la cámara el problema es que si me doy mi cabezón pues no el problema es que el trípode cuando lo hago zoom también se ve voy a coger simplemente y hacer otra vez la paralela tío y lo extiendo a partir de ahí porque si no así de paso me hago los dos ¿sabes? ahí está uno y ahí está el otro vale ay ¿por qué lo he quitado? podría haber hecho la perpendicular directamente bueno girármelo así es que si no se me pueden ir muy fácilmente las cuadras de cartón vale a ver a ver mira si da igual está bien vale ahora lo importante es llevarse esta proporción ah ahí que es simplemente coger y hacer así a ver si sé llevarme esa medida tengo que sacarle punto al compás tío voy a hacerlo al revés voy a pinchar mejor en el foco tales que hemos hecho antes ya lo enguarina demasiado creo que ahí está bien medido más o menos más o menos no tiene por qué ser 100% exacto ok guys please vale pues ahora es tan easy como pinchar aquí y ese sería el punto que buscamos en vertical tengo que sacarle punto al compás take note please vale pues ahora simplemente donde se me corten creo que es el punto ¿verdad? no ay no me digas que este método no va a funcionar tampoco no me digas eso porque no sé como no me fijo en una cosa antes creo que no vale este método tío creo que no vale creo que no vale y me va a tocar repetir casi todo el ejercicio lo cual me daría mucha rabia en fin mensaje retirado hola gente ¿cómo están todos? yo aquí estoy no sé por qué has retirado ese mensaje eh vale eh creo que sí tengo que repetirlo todo porque el punto no es este punto tiene que estar por ahí no quiero repetirlo antes del ejercicio tipo no sé cómo hallar un punto que esté a esta altura determinada lo mismo tendríamos que seguir todo por aquí a ver a ver ninguna de las cosas que me están saliendo hay el punto circunferencia distancia distancia eje mayor nada o sea no hay un método de saber no sé seguro que lo hay pero no sé cómo saber teniendo una altura determinada dónde tienen que estar esos puntos de la elipse lo único que se me ocurre ahora mismo es trazar la elipse y justo ver dónde corta pero no sé si me piden sin hallarlo no quiero tener que hacer eso porque es no buscan eso supongo ¿sabes? y lo que tampoco quiero hacer ni de coña es coger y buscar el ejercicio en internet pero por otro lado si lo consigo interpretar ¿sabes? a ver si está el ejercicio por ahí no quiero copiarlo sino entenderlo qué leches lo hace con tangencias no sé qué ha hecho aquí a ver que lo miro así porque como está como esto es girado primero hace la circunferencia focal después hay el punto de tangencia hay un punto T vale ya entiendo los pasos vale ya entiendo los pasos pero no entiendo el por qué ¿sabes? ya entiendo qué ha hecho pero no entiendo por qué lo ha hecho a ver este de aquí este parece hacerlo de una forma distinta no lo hace igual es que es súper es que es súper simple el ejercicio es súper simple pero no entiendo el por qué y si no entiendo el por qué pues no lo voy a hacer porque quiero hacerlo yo entendiendo por qué así que este yo creo que se lo voy a preguntar al profe aparentemente hay que hacer la circunferencia focal desde F ¿vale? luego desde F2 trazar una recta o un segmento que vaya desde F2 hasta el punto de corte entre la recta R y la circunferencia de corte y luego haciendo la mediatriz de eso te corta con la recta R en un punto y de intersección o como lo quieras llamar y ese es uno de los puntos y el otro con simetría te lo puedes llevar ¿pero por qué? no entiendo ¿sabes? entiendo los pasos pero no entiendo por qué lo hace así y si no entiendo por qué lo hace así yo lo siento mucho pero este le pongo una estrellita o algo de de que what the fuck ¿vale? sinceramente no sé si hacer el siguiente porque ya estoy cansado de un poco el directo tampoco ha sido muy largo pero es que no sé tanto tiempo llevo casi dos horas haciendo dibujo técnico y me canso ¿me puedes hacer una limonada? no no puedo porque estoy en mi casa y hay que estar confinados vale dice sea una elipse definida según vea los ejercicios siguientes hago o no hago según sea una elipse definida por uno de sus focos f y una tangente de las magnitudes vale nos dan los dos ejes y un foco y la recta t ah no la recta t es la recta tangente vale dibujar los elementos ejes y focos no es necesario y hallar el punto de tangencia t vale es decir realmente esa recta bueno este luego lo pienso mejor yo por mi cuenta si veo así uno fácil digo pues lo hago en un segundo mira este tiene pinta no es muy difícil dar una elipse por sus ejes y trazar por el punto p las tangentes a ellas señalando los puntos de tangencia justifico vale pues esto simplemente es como el que hicimos antes solo que más sencillo todavía voy a hacer este y luego bueno pues nada satemoji lo siento my friend vale pues vamos a hallar los focos eso siempre lo primero find the focos me estaba llevando la distancia que no era porque me he liado ahora si f1 f2 que trazo más gordo por dios tengo que sacar la punta ya tengo ahí la lima o sea que la puedo sacar ahora mismo mirad esto denota uso uso eh donde le puedo sacar punta sin manchar todo tío este de aquí es química tío unos apuntes que me dicen vale pues voy a dejar esto así y esto así y lo voy a sacar aquí atrás estos apuntes en plan son digitales me los hice al ordenador así que los puedo volver a imprimir sin problema así que no pasa nada si los mancho igualmente pero vamos que no los voy a manchar porque lo estoy haciendo por atrás sacando punta a un compás en directo chicos contenido de quality insane esto para que luego se te caiga y se te parta la punta creo que ahí está bien a ver vamos a hacer un par de arcos oh que gozada vale tengo aquí una papelera así que cuidado voy a quitar un poco el exceso del grafito nice pues ahora meto esto aquí y ya le he sacado punta al compás me estaba dando demasiada rabia tener el compás con la punta tan gorda tío ya está más afilada así que ahora los trazados me van a salir mejor nice neat vale le he sacado punta súper bien normalmente no me queda tan bien creo que es la vez que mejor punta he sacado al compás o sea miras miras que pedazo de afilamiento miras increíble no tipo más afila imposible en fin vamos a volver a enfocar aquí al ejercicio lo veis bien ahí que si no a ver espérate un segundo perfectamente enfocado chavales vale pues ahora tenemos los dos focos F1 y F2 me gusta llamarlo F1 y F2 y ahora lo que tenemos que hacer es trazar si no recuerdo mal la circunferencia focal en uno de los focos y en otro de los focos o sea y en aquí trazar la distancia o sea una circunferencia con la distancia PF PF o sea P y el otro foco y donde se corten serán los puntos F1' y F2' o FA FB como se vaya mal y en sus mediatrices no y esos puntos al unirlos con el foco que hemos trazado esto si vale este si si este ejercicio si si porque he sacado porque he sacado la escuadra vale vamos a coger el compás y vamos a hacer la circunferencia focal para ello cogemos la distancia o bueno la medida mejor dicho jo que afilado esta hora perfecto de el eje mayor pinchamos en uno de los focos yo voy a hacerlo en F2 y en teoría la circunferencia focal porque me sale era tan grande a ver si la circunferencia focal era de foco a foco y no todo del eje mayor y me he liado yo a ver vale cuidado cuidado porque yo estaba haciéndolo como si esto fuese una hipérbola que creo que se hace igual de todas formas creo que este se hace igual el problema es que la circunferencia de puntos dobles siempre en una circunferencia es más grande que o sea perdón que en un elipse es más grande que en una hipérbola so a ver obviamente depende del caso pero en este caso por ejemplo es que no sé si se hace exactamente igual supongo que sí realmente es que es lo mismo una hipérbola con una elipse vamos a ver vale yo voy a hacerlo así a ver si tiene sentido el resultado si no pues se borra y se vuelve a hacer no pasa es que tampoco yo estaba buscando ahora esto en internet porque si esto lo busco en internet me va a salir tal cual el ejercicio sabes tipo hallar puntos de tangencia de un punto externo a una elipse es que tal cual el ejercicio entonces tampoco quiero hacer eso quiero intentar ver si así sale bien aplicando los mismos conceptos de la hipérbola y así se si no lo llevo tan mal o lo llevo mal o caca o popo vale en teoría estos deben ser voy a llamarlo FA no FA no F prima F prima prima y ahora si yo trazo esto voy a hacerlo en plan cutrón extreme para ver si sería más o menos correcto y hago la mediatriz de esto le voy a conseguir con pelo ¿veis? ahí creo que se ve así que creo que estaría bien pero vamos a hacerlo de todas formas y luego a ver si el punto de tangencia más o menos tendría sentido en plan si me sale así la recta tangente pues por aquí me tiene que salir punto de tangencia no aquí ¿sabes? o no aquí vale vamos a hacer ahora la perpendicular que pasa por P según termine este ejercicio voy a cortar el directo me voy a dejar dos para hacer ahora después mañana probablemente haré directo no mañana no haré directo haré directo quizá el lunes gente el lunes de todas formas yo siempre aviso en twitter el de hoy lo aviso en twitter también todos los directos en twitter los aviso a no ser que diga esto es un directo un poco improvisado cuando empiezo que muchas veces lo digo siempre lo digo ya mira vosotros seguidme en twitter que viene ahí ahí siempre y ya está no hace falta reírse la cabeza así sabéis exactamente cuando ver directos porque mi schedule mi horario es un poco rando no me ha quedado muy bien esta recta voy a repetirla la verdad podría haberme quedado mejor ahí tenéis el twitter ahí yo siempre es donde aviso vale a ver quiero que me quede bien la recta mucho mejor ok no ha quedado perfecta es que es una recta tan pequeña con los puntos tan cerquita que es difícil hacerlo perfecto o sea mirad mirad es que mi dedo es más gordo que eso ¿sabes? hasta mi dedo meñique es más gordo que eso es enano esta otra la de F aquí esta me va a salir mucho mejor porque es una distancia mucho mayor un dibujo técnico cuanto más grande podáis hacer los dibujos y eso mejor es que eso es una de las cosas que aparentes enseguida un dibujo para los que vayáis a hacer dibujo técnico en en un futuro tened eso en cuenta hacer los dibujos bien grandes y claros no solo porque se ven mejor sino espérate no solo porque se ven mejor sino por el hecho de que si queréis tomar medidas y eso es mucho más sencillo es como doble ventaja ¿sabes? vamos a hacerla perpendicular que pase por P que es lo mismo ya he movido el cartabón es lo mismo que hacer la mediatriz fijaos apenas he movido el cartabón en verdad pero bueno aún así es que yo soy muy perfeccionista con el dibujo técnico esta es la primera recta tangente que me sale no sé si se ve más o menos bien si le meto sombra se ve mejor o sí creo que se ve mejor esa es la recta tangente esa no la haré pasar con el 2 con el 3b porque primero quiero asegurarme de que el punto de tangencia tenga sentido para hacer el punto de tangencia antes lo que habíamos hecho if I remember correctly era coger el otro foco trazar el segmento que va hasta ese y extender vale pues ahora entonces cogemos a ver espérate así mejor cogemos entonces de aquí a aquí y donde me corte y tiene sentido creo que tiene sentido la solución ala a ver f2 ahí hasta f prima este es el punto de tangencia tiene todo el sentido del mundo creo que este método está correctísimo t de tangencia vale pues vamos a trazar bien la recta tangente voy a poner t1 tangencia 1 hoy he movido pat perfecto voy a sacarle punta al lápiz este lo que me jode también de esto como es un lápiz tamblando a la mínima se te va la punta te dura 2 segundos donde tengo la aquí esta goma es la clave voy a hacer así ala y me quedo tan ancho ya no se nota tanto pero aún así fijaos como aún así se sigue notando el 3B vale es que el 3B borrado se ve igual que el 2H entonces puede parecer que son líneas del propio ejercicio que no pasa nada simplemente que me había quedado un poco gorda y no me gustaba como se veía ahí vale vamos ahora a hacer la otra recta de tangencia con su punto de tangencia y cerramos stream luego me decís en plan que opináis de como lo he montado lo he montado muy rápido o sea tened en cuenta que esto es para estudiar no me iba a poner ahora a hacer aquí un setup brutal y creo que la verdad es que estoy contento con como ha quedado para estar realmente tan improvisado sinceramente coño ahí vale ahí tenemos esta recta vamos a hacer ahora la mediatriz que tiene que pasar por P así que simplemente voy a hacer voy a trazar la recta perpendicular que pasa por P a ver cuidado ahí me apetece una pizza tío del dominos prefiero el telepizza pero me apetece ahora mismo la cremosa creo que sí está muy buena tío me apetece un montón vale porque no me he atrasado con él vale ahí tenemos la otra otra gente ya se me ha parado la música otra vez youtube de verdad se ha pausado el vídeo quieres continuar viéndolo bueno let's continue ahora simplemente hay que hacer esto de aquí desde aquí to right here vale ahí está y este es el otro punto de tangencia ahí está ejercicio resuelto me pide justificar la construcción empleada pues realmente la justificación que he utilizado es este es el mismo método que se utiliza en la hipérbola así que mi justificación ahora mismo no es que sea la ideal he entendido más o menos el por qué pero no me va a lanzar a la justificación de todas formas porque como mañana esto pues el profesor nos va a mandar las soluciones y nos va a explicar bien él prefiere esperarme mañana y luego voy a escribir lo que quiero es tener los ejercicios bien hechos y bien cerrados y entenderlos yo no coger sin entender y solucionar o no coger y no estar seguro y poner algo porque esto luego me sirve para repasar so gente por aquí voy a ir dejando this stream ok espero creo que me he equivocado de teclas para variar si me tengo que hacer ya lo de la capacidad infinita en plan el teclado este que tengo aquí vale tengo ya que coger y aplicármelo para mis propios directos porque de verdad os digo que es súper útil es muy útil y lo tendría aquí al lado y pulsaría las teclas y ya está así que bueno pues eso gente gracias por ver el stream de hoy no justo hola limo pues justo ya me voy me da cuenta no sé por qué en plan se me descuadró un poco el chat de la intermission screen la verdad y no sé por qué se ve tan raro a ver voy a se ve muy raro en plan se corta lo veis que no hay casi espacio chat es que no lo puedo poner más pequeño porque justo si no lo puedo poner más pequeño si ha llegado tarde sadly f eso es lo más pequeño que lo puedo poner ahí es un poco mejor no se corta tanto en fin gente espero que os haya molado el directo de hoy no creo hay un directo súper raro pero novedades de nuevo insisto nueva cámara creo que se ve bastante mejor que la otra 1080p 60 pps casi que a mí me da la sensación de que no son 60 como tal no sé cómo lo veréis vosotros yo creo que sí en plan no tiene tanta de profundidad tan poca profundidad de campo vale muy bien y no sé por qué me da la sensación de que más que enfocar a mi cara enfoca al fondo tío ahora no sé ni dónde está enfocando en verdad a ver ves ahí está más enfocándome a mí y ahora el fondo está más desenfocado lo veis fijaos cómo se ve ahora incluso se ve que me tengo que afeitar lo veis luego tengo la otra cámara que la he puesto hacia arriba que luego digo por si hago alguna vez otro directo como el que he hecho hoy os gusta cómo se ve esta cámara chicos mientras que hago aquí cositas de dibujo yo creo que la verdad es que está chula el tener algo así de interactivo porque si no el directo sería simplemente mi cara y yo haciendo los ejercicios y teniendo que hacer así para enseñaroslo ¿sabes? como que no no es el plan ¿no creéis? yo creo que no es el plan guay yo siempre llego tarde a los directos no sé qué pone no sé exactamente qué has puesto vale yo siempre llego tarde macho f hay vio varios que habéis llegado tarde pues nada lo siento gente pero ya me voy a cortar el directo no tiene más gracias por pasarnos igualmente no sé cuánto tardará youtube en resubir el directo pero los que estáis ahora y queréis verlo porque habéis llegado tarde guardadlo en cualquier lista de reproducción o dadle un like y así luego le dais a la lista de reproducción de vídeos favoritos o vídeos que te han gustado y os sale sin que tengáis que esperar que youtube lo resuba es que youtube a veces me tardó la otra vez 18 horas y esto no es broma 18 horas para resumirme un directo pero si tenéis el link sí que podéis verlo antes entonces copiaros el link de cualquier forma o añadirlo a una lista de reproducción o le dais a like y así también se os guarda en los de vídeos favoritos y así os lo podéis ver otra vez sin ningún tipo de problem gracias a todos por ver el directo espero que os haya molado sobre todo estas novedades yo creo que a partir de ahora sí que usaré esta cámara en vez de la otra aunque cuando haga pues eso cuando haga directos tipo como el que he hecho hoy con la cámara estando ahí arriba pues usaría las dos vale pulsa control 3 en vez de control 4 for real bueno y ya le cago con la transición vale menos cuando use esto yo creo que ya no voy a usar más esta cámara o como cámara secundaria para alguna otra cosa pero creo que sinceramente esta cámara se ve much 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 better no creéis creo que se ve mejor y encima más fluido y todo eso y encima puedo ponerle esto para que sea ultra wide son todo ventajas que esto ya realmente a mi me vale esta distancia focal y este fob fob me vale no necesito más para que pero alguna vez a lo mejor meto esto no se pero bueno eso ya es aparte gracias a todos por estar aquí y yo ahora pues la voy a descansar un rato suficiente dibujo técnico por ahora que luego por la tarde haré más y eso estar atentos a mi twitter que ahí es cuando siempre anuncio cuando vuelvo a hacer directos y sin nada más así que que decir pues eso voy a cortar el stream quiero revisar antes de ello ¿cuántos espectadores hay? 5 5 espectadores viendo como literalmente llevo 20 años desviendo el stream bueno pues eso nos vemos en la próxima chicos mira pues eso no 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 ni